muy buenas tardes amigos y amigas bienvenidos a televisora del sur canal 14 en un programa más detrás de las huellas de la historia nuestro invitado nace el 31 de marzo del año 1936 en concepción chile ingresa a costa rica a laborar con la universidad nacional por la admiración que tiene nuestro país se nacionaliza mostrando aprecio a este pueblo que sabe darle acogida y trabajo es casado con mónica díaz soto con quien procrea cuatro hijos sus estudios universitarios los realiza en las universidades de concepción y santiago de chile en costa rica cursa licenciatura en administración educativa en la universidad nacional su trayectoria profesional en costa rica es reconocida por su participación en cursos de verano de la escuela de educación como profesor en la sede brunca de la universidad nacional coordinador del área educación miembro del consejo directivo de la sede coordinador de la comisión de reconocimiento de estudios miembro del consejo central de docencia miembro de la comisión redactora del estatuto orgánico de la universidad nacional coordinador del mural tribuna universitaria vicedecano de la sede brunca y tutor en la universidad estatal a distancia llega al valle del general en el año 1976 a la hermosa aldea que era san isidro del general dice que se instala en la pensión eiffel donde doña débora quien los acogió con cariño luego de algunas semanas dice nuestro invitado que alquilaron en una pequeña casa en ciudadela blanco señoras y señores para mí es un verdadero placer contar esta tarde con la gratísima presencia de ese gran profesor de ese insignia educador del cantón de perecelodón buen amigo nuestro nos referimos a la figura de don félix riveros morales a quien le damos la más cordial bienvenida a este programa tras la huella de la historia bienvenido félix don franklin buenas tardes es un placer estar compartiendo con usted y primero agradecerle esa generosa presentación yo creo que está un poco desagradable presentación don franklin me me puse un poco un poco rojo aquí con esa presentación pero bueno bien merecida señor se le agradezco mucho encantado bueno con don franklin tengo el placer de que de que hemos trabajado en conjunto hace años de los tiempos en que hacía comentario hacíamos comentarios en el radio sin ahí verdad y el radio sin ahí cuando estaba en costado de la catedral estaba en la catedral ahí empezamos los comentarios una vez por semana y después estuvimos recuerdo en un programa que se llamaba el pueblo opina el pueblo opina compartíamos con el doctor carlos carlos alberto fernández y con el profesor godinez y otros invitados que llegaban al programa que tiempos verdad creo que también el doctor muñoz retana algunas ocasiones y claro que estaba ahí pero tiempo muy bonito claro ahorita vamos a hablar un poquitito de esto don félix llega a nuestro país y cuéntenos cómo llega usted a costa rica bien vea yo tenía muchos vínculos con profesores de acá de costa rica porque de aquí de costa rica viajaban frecuentemente a chile docentes de las universidades tanto de la nacional como de con la costa rica hacer cursos de perfeccionamiento en chile en una institución que se llamaba centro de perfeccionamiento del magisterio nacional y yo tenía algunos vínculos con esos docentes cuando en chile se produjo una crisis una crisis política y el año 73 ahí se produjo una situación muy difícil de ir paralelamente a eso se produjo una situación interesante que de la universidad nacional me escribieron invitándome a participar en los cursos de verano en heredia curso de verano que eran de diciembre a marzo eso un contrato por por tres meses y yo acepté ese contrato y me vine tentativamente para hacer esa jornada entonces en diciembre del 75 llegué y empecé mi labor en los cursos de verano en ese tiempo se daban esos cursos de verano para la formación de donde educadores había una gran cantidad de grupos estudiantes y en febrero del año 76 vinimos con un grupo de profesores y el director de la escuela de educación de heredia a un conversatorio en la sede bronca aquí de la universidad que estaba recién comenzando esos años a mí me encantó san isidro en general desde que bajamos del carro en que veníamos de la universidad en el parque y observé a mí me pareció muy agradable entonces ocurrió después que ya terminando febrero y yo estaba terminando el el contrato cuando el contrato terminaba los primeros días de marzo se produjo una vacante en la sede bronca una vacante entonces el director de la escuela de educación me dijo mira a vos que te gustó tanto san isidro resulta que hay una vacante ahí en el centro de general que está comenzando sus la obra es académica y que necesitamos docentes que le pongan ahí un poco de entusiasmo a ese trabajo y yo concursé y gané en la plaza y a partir de ahí el primer día de marzo ya me instalé aquí a trabajar en la sede bronca yo vine yo solo estaba de directora ahí doña lilian y dargo de montenegro la directora del centro en ese tiempo se llamaba centro universitario de la universidad nacional y bueno y ahí comenzó la labor de como profesor en el área de educación entonces yo traje a mi familia cuando ya tuve un poco noté que estaba más estable traje a mi familia en agosto del año 76 traje a mónica mi señora y a mis cuatro hijos que en ese tiempo eran una marimba y nos instalamos aquí como ustedes llegamos a la pensión eiffel doña de obra nos trató por ahí yo le decía a veces como una cariñosísima abuela sí 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 era un hogar era una pensión por cierto la esta pensión eiffel era una pensión familiar familiar estaba instalada donde hoy estaba alicofi por ese sector exactamente por ahí por ahí estaba la pensión sí entonces bueno no doña débora y el esposo un señor mayor muy atento donde nos trataron muy bien pero ya estuvimos ahí yo creo que un parveneces mes y medio y ya nos fuimos a alquilar una casita en ciudadela blanco por ahí donde está canal 14 hacia arriba y cercano a ese lugar y nos fuimos adaptando a nuestros nuestros hijos ya entraron a estudiar en la escuela central la escuela pedro pérez y la directora y don rodrigo mora mora que trató muy bien a los chiquillos por a nuestros hijos porque el acento les llamaba mucho la atención a los a los y bueno y ahí ya viene el centro regional de empecé a evolucionar a crecer y y me pidieron colaboración yo colaboré con con la directora y después con los directores que hubo después me tocó desempeñar algunos cargos ahí de coordinador de educación en el consejo directivo y aportando un poco de experiencia porque en chile habían tenido algunas algunas oportunidades de trabajar en puestos administrativos también y de la academia así que experiencia tal vez algo ayudó apoyando en esta información que usted nos suministró antes de esta entrevista dice la hermosa aldea así lo escribí yo cuando yo le escribí a mi señora a mónica diciéndole que estaba en una aldea hermosísima y que aquí más adelante en la madrid y así fue sí exactamente era una hermosa aldea porque bueno todos recordamos el del del san isidro del del año 76-77 que era mucha construcción de madera el comercio era vitrinas de madera muy 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 llenas de múltiples cosas pero había un clima humanos de familiar en toda la ciudad claro y que eso nos atrajo muchísimo bueno san isidro fuego evolucionando rápidamente yo no deje creciendo la evolucionando rápidamente y con altibajos obviamente y ha llegado a momentos en que es un cantón bastante consolidado aunque somos muy críticos mucha gente muy crítica de que el cantón está un poco estancado en cierto modo pero ha tenido el cantón momentos brillantes en materia digamos de de la preocupación por la agricultura que es lo fundamental en nuestro en nuestro cantón y yo lo yo considero que que ha ido bueno primero hay que decir que creció se expandió el del se extendió en la ciudad en forma increíble muy rápido muy rápido los desarrollos inmobiliarios crecieron claro por ejemplo todos recordamos que en esos años de la carretera va hacia digamos hacia el lado de la la hotelera es el suelo sólo lo que haría y ahora es que la ciudad sigue y por todos lados ha crecido la ciudad es enorme si recordemos la la carretera es exactamente exactamente y también otra de las cosas que interesantes cómo fueron llegando las distintos ministerios de oficinas profesionales yo recuerdo que por los años y nuestros televidentes seguro están recordando los años 70 80 para muchas cosas había que ir a san josé a comprarlos claro todo finales de los 70 había muchas cosas a veces básicas que aquí no había y había que viajar a san josé pues bien ahora no ahora aquí están todos los bancos tanto estatales como privados están en cuanto a medicina y servicios médicos en esos años de 77 se crea el en el hospital se inaugura el hospital en 1977 se inaugura el hospital en recuerdo que estaba el 112 vino a mí no me acuerdo por ahí debo tener una foto porque yo tomé una foto del presidente hablando a él en la inauguración del hospital también de feirú que era el director el nacimiento del hospital un impulso muy importante para los cantones yo digo que hay varias cosas que que han catapultado en proyectado al cantón de la universidad nacional el hospital digamos también el área de la corte la corte de la corte de la corte de la corte de los juzgados y así ya ya las grandes instituciones llegaron al cantón y han estado dando su servicio a la comunidad hay una una situación que yo a veces destaco es que la preocupación por la agricultura el apoyo de los agricultores al pequeño mediano agricultor de los años 70 y 80 se fue debilitando y eso a mí me preocupa mucho por ahí cuando escribíamos un poquito en el periódico cantonario cuando hablábamos en los análisis que hacíamos en unos años sí me preocupó eso de que la agricultura fuera debilitándose y los gobiernos no prestaron atención eso generó esa cantidad de personas que se jóvenes que se iban a que van a los estados unidos sí pero este don félix sigue siendo a pesar del auge que se ha tenido en el cantón de pereza le da mucho mucho auge y muy rápido sigue siendo un verdadero dolor de cabeza lo que es este el empleo es cierto eso es cierto exactamente hay un desempleo muy significativo bueno que se puede ver el desempleo tal vez a varios varios factores bueno la población creció así como una población crece también crecen los digamos los problemas ahora cuánto tenemos en el cantón 140 mil personas 90 mil por otro lado en la agricultura mucha gente de la agricultura se retiró de la labor agrícola y algunos se fueron para para la meseta central puede ser eso ahora en el comercio bueno comercio era bastante empleo pero quién sabe si es un empleo que no es estable hay un problema de fondo en cuanto al desempleo donde don Franklin en el país en el país en en tiempos de los décadas de 70 y 80 la gente entraba en institución a trabajar y tenía su trabajo ahí y si cumplía bien podía llegar a pensionarse ahora en el empleo lo noto yo muy volátil la gente entra un trabajo y de repente o se sale porque busca otra expectativa o porque no le gustó el trabajo o porque por mal desempeño lo despiden eso yo creo que es lo que causa esa esa sensación y no no sólo la sensación sino que efectivamente el desempleo que anda mucha gente buscando el donde realizarse como 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 trabajador entonces eso eso puede ser lo que acreciente el 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 desempleo por otro lado también el el hecho de que de que se va incorporando más gente al mundo laboral yo una oportunidad así una comparación con bueno siempre nosotros a veces tenemos la maña de volver a a comparar con lo antiguo pero yo creo que sí es bueno antes digamos la década a lo mejor posiblemente antes de lo américa latina se parece mucho en todos los países en los décadas de los 50 y por ahí escribían alguien que me pidió que escribiera sobre esa época yo decía que era un mundo en que sólo los varones trabajaban sólo el varón trabaja la señora la mujer estaba en un labor de perdón perdón de hogar en sus labores de hogar y las únicas digamos labores que atendían las mujeres era la docencia y la del hospital docente o la enfermería digamos pero en el tiempo con el tiempo la mujer se va incorporando al trabajo entonces la oferta de mano de obra creció mucho y las fuentes de trabajo yo creo que no han crecido la proporción en que se va incorporando gente al mundo laboral por ahí está la cosa la mujer la mujer ahora está muy activa en la vida laboral la vida laboral la vida laboral entonces es cierto eso hace que claro hay mucha mucha oferta de mano de obra digamos por decirlo de alguna manera y los empleos no crecen en la proporción en que hay gente incontrolándose en el mundo laboral eso puede ser una de las explicaciones del desempleo ahora aquí se necesita también mucho apoyo don Franklin a de de instituciones que creen fuentes de trabajo claro por eso no sé si la conversación es pertinente o no decirlo pero ahora hay un proyecto muy interesante que es la ciudad aeropuerto un proyecto que están lo están generando un grupo de de personas muy activas de la ciudad que puede ser un un núcleo generador de de una actividad interesante yo no sé si usted recuerda bueno y esto se da este prácticamente cuando se inicia lo que son campañas políticas se ofrece todo y al último no se hace nada ojalá que no influya demasiado el asunto el tinte político porque eso es lo que pasa aquí este se hablaba cuando vienen campañas políticas de las famosas zonas francas es pero no hemos llegado a eso don félix no se ha hecho nada de eso entonces el empleo sigue siendo un tema de él y de él y de él y pero pero hasta ahí llegamos sí es cierto a veces se lanzan proyectos muy de mucha expectativa muy esperanzadores y finalmente no se no se no se cumplen bueno muchos esperamos que que este proyecto ciudad aeropuerto avance me parece que el inicio del proyecto es la ampliación de la de la pista yo creo que eso está un poco encaminado a ampliar la pista de 850 que tiene nuestros a 1500 bueno yo creo que ahí también hay ha jugado un papel interesantísimo la actual diputada rocibel ramos doña rocibel ha estado involucrada en eso si yo la he visto ahí participando con cuando se generaron los los planos iniciales hay anuencia y es un tema importantísimo y bueno de gran envergadura para el cantón sí es interesante porque ya en este momento con la pista pequeña Sansa está ofreciendo servicios a San José creo que hay tres o tres tres vuelos semanales a San José eso ya es importante quiere decir que si Sansa instaló ese servicio quiere decir que hay mercado para las cosas que que no se había dado entonces se espera eso por lo menos digo yo que ese proyecto de ampliación de la pista pareciera que es algo ahora lo lo otro a lo mejor puede ser muy muy utópico a lo mejor en algún momento porque se habla de de crear un centro algo como un centro digamos un edificio de hotelería un edificio de condominios en torno a un área ahí eso es a largo plazo y nos plaza de sobremanera este importante proyecto este que enumera usted porque hacia el sur recuerde usted el aeropuerto internacional del sur es claro tiene mucha razón don Franklin caramba sí es cierto cierpe el presidente ajá no sé si lo podemos nombrar el presidente que hablaba claro que sí que hablaba del aeropuerto de cierpe el presidente don Oscar nos dijo al finalizar su mandato que ya estaba listo todo el desierto y todo que tenía una gran expectativa porque se dijo y ese era un aeropuerto a todo dar digamos para aviones de como el de liberia digamos algo así sí y finalmente bueno lo que se indagó después es que ni siquiera se había comprado el terreno no estaba definido está así que sí a veces hay razón para dudar un poco pero bueno no hay que perder la fe digo yo por lo menos así es bien estamos en este programa tras las huellas de la historia aquí en Televisora del Sur Canal 14 hoy conversando amenamente con nuestro buen amigo el profesor Félix Riveros Morales marcamos la primera pausa comercial y ya regresamos Conéctese con el Sur Canal 14 con lo mejor del acontecer en la región a través de Sur Noticias y con una programación variada visite nuestra página tvsur.co.cr y síganos en Facebook y Twitter no se pierda lo mejor de la Zona Sur se encontraremos en tras las huellas de la historia aquí en Televisora del Sur Canal 14 y siempre es interesantísimo importante conversar con una persona como Félix Riveros Morales tan pocos minutos y hemos hablado mucho del desarrollo del cantón de Pérez Celodón en su vida para luego retomar este tema su vida personal don Félix ¿cuántos hermanos tiene usted? Mire nosotros somos dos nada más dos nada más dos hombres dos hombres dos varones dos varones y tengo familiares en Chile ahora hace poco en enero tuvimos la oportunidad de estar en Chile 20 días para saludar de renovar los lazos familiares ahí está mi hermano con toda su familia mi cuñado con toda su familia y primos cercanos entonces sí es curioso solamente dos dos varones y en el caso de mi esposa Mónica son dos hermanos Mónica y Alfredo ajá de veras ¿sus padres? mis padres fallecieron Dionisio y Clementina mi padre mi padre fue el trabajador de la empresa de ferrocarriles del estado en Chile mi mamá mi madre era mamá de casa y mi padre era un hombre muy preocupado de la actualidad ajá yo lo veía cuando regresaba al trabajo seis de la tarde leer el periódico el periódico no lo podía leer en la mañana porque salía y se leía el periódico nosotros comprábamos el periódico todos los días así todos los días el periódico se llamaba El Sur en Concepción y él se leía el periódico de regreso de su labor de su trabajo de comienzo hasta el final de acá al tiempo estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo en la ciudad y en el país de ahí saqué yo seguramente también la afición eso le iba a preguntar que que su padre le inculcó claro el amor por la lectura la lectura exactamente que interesante entonces de ahí actualmente así es usted usted desde la mañana le da una ojía a los periódicos claro yo compro es una persona muy informada gracias a Dios sí sí no sé si una virtud un defecto es una virtud es una virtud sí sí porque sí es el hábito de los periódicos yo tengo por ejemplo todos los días compramos tres periódicos ajá tres periódicos y compramos el semanal de la universidad sale semanalmente lo compro ahí en distintos comercios que se vende y antes comprábamos también un periódico ojo que no sé si todavía sale ajá ya no sale ya no sale creo en un tiempo me encantaba el de salguero que era gentes y paisajes incluso los los gentes y paisajes los teníamos archivados ajá porque yo le decía a mis hijos cuando eran estudiantes del colegio aquí tienen mucha información cuando hagan trabajos ah sí gentes y paisajes era un claro sí sí no recuerdo salía cada quince cada quince cada quince salía sí con nuestro amigo Salguero que recuerda que compartíamos con Salguero en más de alguna oportunidad a propósito a propósito va a estar en uno de estos programas que bueno Miguel Zúñiga Díaz Miguel Zúñiga Díaz más conocido como Miguel Salguero sí ese hombre es increíble como conversador así que va a sacar va a ser un programa exitazo de mucho éxito Don Félix este bueno de ahí su amor por la lectura se leen poquitos periódicos todo todo lo leen y sí estamos pendientes también es que eh yo me cuando llegamos aquí me empapé mucho de la del quehacer cantonal y de la de la de la trayectoria nacional que había por eso que yo recuerdo cuando veníamos caminando hacia acá veníamos hablando de los grandes personajes que había en la década de los 70 Don Juan Don Manuel Don Juan Muñoz Valverde y Don Milton Fonseca Balmaceda nos acordábamos de él claro Don Oscar López Don Oscar López y a mí me llamaba la atención en esos tiempos también las humilías de Monseñor Trejo los domingos la misa de diez y media era la misa del oispo 9 y 30 9 y 30 dije mal 9 y 30 9 y 30 la misa y cada humilidad que buenos sermones buenos sermones claro bravos bravos era donde donde el Monseñor Trejo era como un un líder social claro un líder social a veces uno no compartía lo que hacía porque era muy fuerte lo que planteaba sí 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 pero él era un obispo con un estilo muy claro además un hombre muy preparado muy preparado muy preparado pero sí yo recuerdo que él apoyaba algunos momentos por ejemplo apoyó siempre a los agricultores apoyó los trabajos de la UPIAB y salía en defensa de los agricultores cuando había algunos proyectos bueno eh eso de de meterse en el quehacer el que cantonal eh me permitió a mí conocer mucha gente en esa época y tener vinculaciones con don Juan Muñoz Valverde por ejemplo cuando era presidente municipal me invitó a dar una charla en el consejo estuvimos ahí después él él dio una charla en el auditorio en la del del eh Hospital Escalante Pladilla me parece fue y y me pidió que yo lo presentara ajá yo le dije don Juan pero no sé si yo soy el más indicado no me dice usted es el indicado así que usted presente y claro yo hice la presentación con Juan porque con él tenía muy buena comunicación y bueno son parte de la bueno eso sí 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 claro este líderes natos líderes natos sí de camino hacíamos mención de Milton Fonseca Balmaceda creador de esa gran cooperativa como lo es Copeagri Copeagri exactamente son grandes personajes el ingenio el ingenio como no claro estamos hablando de el tiempo de Juan Céspedes Méndez en el Instituto Municipal del señor Oscar López Oscar López también un diputado también un diputado como lo fue un Romilio Durán muy querido don Romilio yo lo alcancé a conocer como diputado porque nosotros llegamos yo llegue el 76 y mi familia llegó en agosto el 76 pero ya él todavía tenía tenía era diputado un señor muy agradable muy atento muy preocupado de la gente muy llano un diputado ese sí que era un auténtico diputado de pueblo don Romilio sí este tesorero municipal por toda la vida don Misael Muñoz don Misael Muñoz un gran un gran señor don Misael su nombre que es decir aquí en el cantón poco a poco debería irse haciéndole reconocimientos a estas personas se lo ha hecho porque en el en el al entrada del complejo hay los personajes del cantón verdad pero todavía faltan más ahí digo yo porque sí sí don Misael don Álvaro Cotto don Monseñor Álvaro Cotto claro un bueno es la persona que que creó y bueno impulsó la radio la creación de la radio fue el padre Jiménez un poquito antes pero ya don Álvaro Cotto fue el que consolidó la radio y y y a mí me tocó compartir con él cuando incluso él conversando con él me habló de la posibilidad de que hubiese un programa de de discusión cantonal y ahí surgió el foro cantonal y surgió el foro cantonal conversando bueno y sí a propósito del foro cantonal y cuánto tiene ese programa 22 años 22 años ahora estamos en cultural radio cultural ajá ajá está ahí a qué horas es los lunes de 7 a 8 de la noche en en la 88.1 siempre le dejé yo a usted el gusanillo brincando ahí verdad don félix este recuerdo cuando yo tenía el radio periódico sin ahí que estaba un costado de la catedral en la radio y lo invité a usted para que me hiciera comentarios de 5 minutos recuerda como no claro de ahí de ahí en adelante usted ya empezó a también escribir y hacer comentarios y luego tuvimos el pueblo pina así anteriormente que sí los sábados era donde se ponía un tema y ahí lo lo analizamos lo analizamos lo despedazamos lo despedazamos arreglábamos el mundo arreglábamos el mundo después de despedazarlo lo componíamos muy interesante muy interesante y le ha dado este señor un seguimiento con una disciplina que tiene don félix bueno para mí es un ejemplo es una disciplina es una persona toda una persona ese programa 22 años 22 años imagínense ahora lo tienen cultural vamos a ver si llevamos ese programita al canal 14 que le parece sería interesantísimo don félix tomó agua al río general y nos quedamos aquí se quedaron aquí exactamente ok que le falta al valle del general ahora que buena pregunta anteriormente estuvimos hablando ahí pero 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 que le parece que le hace falta que buena pregunta don franklin hombre a ver si 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 bueno ya dijimos que el desarrollo que ha tenido el cantón ha sido grande y sorprendente digamos en poco tiempo es que dentro de la historia de una de un cantón en 30 años no hay nada en 30 años no hay nadie en los últimos 20 años que ha despegado el cantón sí pero claro faltan algunas cosas en el cantón digamos el gran problema del transporte urbano aquí es una cosa que es crítico el problema de la circulación vehicular verdad pero bueno ese es un problema también que se ha convertido en un problema nacional se ha convertido de repente uno ve el noticiario de caracol en colombia y están con el mismo problema en panamá a pesar de que hay metro ahora y ayer bueno ayer veíamos ahí que había una congestión de gente es increíble pero alguna solución tiene que tener aquí yo creo que es un el trabajo de rediseño de la de los accesos al cantón ese es un trabajo que tendría que hacer la ingeniería en tránsito la municipalidad y no sé la cámara de comercio como representativa del sector comercial es un caos vial es un caos es un caos es un caos vial es un caos vial pero tremendo una de las ciudades con más problemas que ahí no hay tampoco del asunto de parqueos no hay parqueos exactamente y no sé mucha gente de campo llega y compra el pan para llevarlo son segundos y ya tiene el parque es desagradable eso es terrible y a veces en zonas amarillas donde es prohibido estacionarse pues se estaciona Raymundo y todo el mundo y aviste paciencia a veces de las autoridades y ahí quedan también ahí quedan exactamente sí pero don Franklin hay una cuestión de fondo en esto que es el el plan regulador plan regulador el plan regulador tiene que haber tiene que haber planificación en cuanto al crecimiento en relación con el crecimiento de las ciudades porque para descongestionar el área céntrica y trasladar algunas cosas a la área vecina el plan regulador vigente creo que del año ochenta y pico ochenta y algo así ahora el que se hizo recientemente y que fue rechazado aquí por donde el señor que era ex ministro actualmente ministro de vivienda dirigió en la administración de Costa Rica la construcción del plan regulador que que se presentó aquí aquí fue rechazado porque el plan no estaba el plan regulador yo yo conseguí en la municipalidad en el 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 disco académicamente está muy bien formulado está muy bien hecho ese plan con todas las formas pero lo hicieron gente que no conoce el cantón entonces ese 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 plan regulador que no tuvo éxito que está archivado por ahí en algún lugar en una galeta ese plan hay que rehacerlo o hacerlo uno nuevo aquí hay una cantidad de profesionales valiosos en el ámbito de la topografía de la ingeniería que pudieran eh eh coger ese ese plan regulador que está por ahí archivado y hacerlo simplemente o eh mandar a hacer uno nuevo ya es más caro yo no sé cuánto se gastó en el plan regulador que está el ciudadano entonces digo yo que el plan regulador ayudaría un poco a descongestionar las calles porque a futuro digamos no en el momento porque tampoco el hecho de que aprobemos un plan regulador se nos va a solucionar todos los problemas que tenemos aquí en el cantón en cuanto a circulación de vehículos pero por lo menos a futuro va a surtir efecto en el sentido de que bueno tal ese tipo de negocio van a tal sector tal otro tipo de negocio van a otro sector es una de las maneras de enfrentarlo porque de otra forma eh transitoriamente lo que decíamos primero reubicar el ingreso y las salidas que tiene el cantón eh y un estudio que permita una situación un poquito más expedita también un plan de 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 parqueos también digamos eso eso es lo primero no hay duda eso es lo primero que ya lo dijimos que podría hacerlo en ingeniería de tránsito municipalidad una cámara de comercio y algún otro organismo social que tenga interés o que pueda aportar algo pero en segundo la 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 solución de fondo es el el plan regulador para que se planifique el crecimiento futuro de la ciudad y si como el accionar de la municipalidad ahora en este nuevo periodo muy esperanzador realmente la nueva municipalidad que asumió hace cuando se dio en mayo primero en mayo eh ha generado mucha expectativa y ha generado muchas esperanzas eh en el en el consejo municipal hay personas eh la mayoría de las personas son gente muy preparada y y que yo creo tienen gran cariño por el por el cantón porque eso lo necesita un consejo municipal que hay gente que ame el cantón que ame su ciudad que que genere ideas y y la lucha por sacarlas adelante y si no está en conflicto con nadie el problema de la municipalidad anterior es un descalabro terrible y en cuanto a la personalidad del del alcalde del alcalde don jeffrey eh yo veo que es un profesional joven una persona que tiene diez años de estar en la municipalidad en funciones administrativas que eso eso es una es una ventaja digamos porque es alguien que está dentro del roaje dentro del mecanismo municipal que es muy complejo hay mucha legislación que que regula los actos municipales y que eso entorpece decisiones rápidas pero por lo menos el hecho que el alcalde que llega sabe de todo eso y a lo mejor sabe los caminos como para ir avanzando dentro de esa de esa maraña legislativa jurídica eso es un punto a favor del cantón que fue funcionario de la municipalidad él sabe el teje y maneje él entiendo que don jeffrey fue unos diez años eh funcionario municipal si eso si eso es una ventaja verdad estamos conversando aquí en tras de las huellas de la historia con el profesor félix riveros morales unos mensajes de interés y ya regresamos catorce deportivo lunes ocho pm con repris jueves siete pm catorce deportivo estamos en este programa tras las huellas de la historia conversando con el profesor félix riveros morales diversos temas de actualidad eh relacionados a la vida personal de don félix y al desarrollo del cantón de perez celadón hablando del desarrollo de perez celadón la situación y siendo usted una persona tan conocedora por lo mismo el todo un profesional lee mucho la persona que lee mucho considero yo que tiene su 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 poder para hablar también como ve las políticas para el sector agrario eh don félix de todo la situación frijolera que han tenido los vecinos aquí el sector del águila y en fin como ve usted eso esa es una situación que debería preocuparnos a todos en el cantón y debería preocuparnos mucho a los parlamentarios tenemos tres diputados en el cantón eh a veces no los veo que se involucren mucho en esos temas verdad pero bueno no es un problema actualmente existe aquí en el cantón ese terrible hecho de que hay agricultores que con toda su su experiencia su devoción por la tierra han producido en el caso de fijoles por ejemplo y resulta que tienen en una bodeguita almacenada una cantidad sin poder sin poder darle darle venta al mercado salvo entiendo que COPEAGRI ha estado colaborando en alguna medida bueno eso se debe al cambio de modelo que hubo que hubo en el país la cosa de fondo es esa la cosa de fondo es esa porque hasta el año que diremos hasta el otro que me parece eh un modelo económico eh digamos de atención preferente a lo nacional eh ese modelo que algunos lo llaman despectivamente proteccionista está muy para la la gente del mundo globalizado el proteccionismo es un pecado grave el volver a la tierra bueno pero después de 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 don Elizabeth para adelante el modelo cambió llegó todo este 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 esperanzador historia de la globalización de integración al mundo al mundo comercial a todo el mundo comercial se abrieron las eh las eh las posibilidades en comerciales con el exterior y eso significó que llegan productos de fuera como entendemos, pueden llegar productos de fuera a precios más bajos, lo sabemos muy bien. Eso genera todo este problema de abandono de la agricultura, además porque negligencia de los gobiernos que no apredieron esa situación. Y decir, mire, en materia de agricultura tenemos que proteger a nuestros agricultores y no vamos a aceptar poner aranceles. Esa es la cortapisa que hay para proteger la industria nacional. En materia de agricultura debería mantenerse los aranceles, pero no, prácticamente se abrió todo. Se abrió. La solución para los agricultores hubiese sido esa, que en vez de abrirse en ese periodo posterior a Alberto Monge, es como abrir las puertas de la casa por toda la gente, cualquiera transite por dentro de la casa cualquiera. Mantener los aranceles. Bueno, vamos a abrir las puertas de Costa Rica para tales y tales tipos de actividades, para agricultura no, señores, ahí se mantienen aranceles, no se... Si quiere entrar frijoles de fuera, para los aranceles. Si quiere entrar carne de cerdo en tal lugar, para garazos aranceles, no podemos... Es que es increíble que... ¿Cómo es posible que los economistas y los líderes no entiendan que, por ejemplo, esté lleno de galletas de todas partes del mundo en un supermercado? Uno va a un supermercado, sobre todo en San José. Bueno, hay galletas, hay atunes de Tailandia, de... Bueno, de los lugares más increíbles y compitiendo con nuestros productos. Yo digo, ¿cómo van a venir chocolates de Argentina o de Chile o de Perú? Cosas que se pueden producir aquí. Lo que tenemos aquí, nosotros somos los que producimos chocolates. A lo mejor nos compran aquí el cacao y lo producimos más llenos. Bueno, ese es el problema de fondo, ese es el modelo que estamos ahora todavía manteniéndose, es el que ha arruinado en gran medida la industria nacional. Yo noto algo esperanzador, a veces escucho al ministro de Economía, Welmer Ramos, que lo he escuchado con un planteamiento, un esfuerzo por recuperar esa preocupación y esa preferencia por el productor nacional. Pero, ¿qué pasa? Que los grandes empresarios comerciales lo acusan de proteccionista. A un proteccionista, con eso ya lo estigmatizan. Así veo yo la situación. Sí, sí, hay mucho más. En parte hay mucho más y el análisis puede ser más amplio. Claro, no, no, y es cierto, don Félix, no se le da la oportunidad mucho al que es productor. La situación de la mermelada aquí en Pérez Celedón, los quesos, chile. Se produce mucho. Se produce mucho. Pero entonces hay que darle preferencia a eso. Ahora, ¿eso qué significa? Bueno, no sé, no se puede impedir tampoco que lleguen productos de otra región del país. Pero por lo menos que no lleguen competidores extranjeros en ese rubro. Claro, el punto de vista suyo, con relación también a lo que es el comercio, se ha instalado cualquier cantidad de comercios que no están en manos de generaleños. Pero mucha gente dice, sí, pero le da oportunidad para que la gente trabaje. ¿Cuál es el punto de vista suyo? Es que es una pregunta difícil de responder porque están las dos posiciones, digamos. Lo que me preocupa es que ese empleo que vienen esas empresas que vienen de fuera, digamos, sea un empleo precario o sea un empleo decente, como se llama ahora. Que si dan a ofrecer empleos con salarios razonables, cumpliendo sus obligaciones con la caja y con la seguridad social, tal vez en buena hora. Pero si es un empleo transitorio para que la muchacha o muchacho trabajen mientras encuentran otro trabajo, ya no. Y también es cierto que ejercen una gran competencia desleal contra el comercio familiar, porque aquí el cantón era de comercios familiares. Acuérdense, las farmacias eran las farmacias familiares y llegan de fuera y bajan las posibilidades de sostenerse a la empresa tradicional generaleña y de forzados empresarios generaleños. Sí, pero son muchas empresas que han llegado. Han llegado muchas empresas y hacen una competencia muy seria. Incluso a veces han cuestionado, a más de alguna organización ha cuestionado, perdón, ha cuestionado la autorización que la municipalidad da a esos negocios. Finalmente se han establecido, ¿verdad? Sí, pero sí, es una competencia. Me imagino que varios negocios que han desaparecido son consecuencias de la competencia fuerte. Sí. Eso podría ser. El campo educativo, ¿cómo lo veo, Félix? En educación. Vea, yo soy educador, trabajé en la docencia 46 años, más bien 47. 17 años y conozco mucho por dentro del sistema educativo. Mire, el sistema educativo costalicense no es cierto que sea malo, no es cierto. Lo que pasa es que hay que hacer algunas modificaciones en los programas, tanto en primaria como en secundaria. Y eso elevaría muy rápido el nivel. Pero no podemos decir que alguien dice por ahí, no, es que ahora la educación, la costalicense está por el suelo. Mentira, no, no, eso no es así. Pero sí, hay que hacer algunas mejoras, algunas, tal vez no han dicho enmiendas, pero hay que hacerlo. El Consejo Superior de Educación debería estar más alerta respecto de las cosas que hay que ir actualizando. En la metodología, por ejemplo. En la metodología, en la educación secundaria, hay fallas claves en la metodología. Eso yo lo señalaba en la universidad cuando teníamos algunos impostos, incluso cuando me tocaba ir a San José. Por ejemplo, las metodologías secundarias son muy rutinarias, muy alcaicas. Entonces, no sé si ahora último se habrán ido modificando. Creo que sí. Por ejemplo, en la enseñanza de los idiomas era muy básico la manera de enseñar inglés, francés. Entonces, esa es la situación. Ahora, en el campo de la universidad. En el campo de la universidad, las universidades estatales están cumpliendo su papel. La UNA ha mantenido, ahora le ha dado una orientación hacia la administración de empresas, hacia la tecnología. Y en el caso de la educación privada, bueno, es una ventaja y es un, no peligro, pero es una situación difícil. El hecho de que haya muchas universidades privadas trabajando aquí en el cantón, genera mucha expectativa en los jóvenes y después los jóvenes no tienen dónde ir a ejercer su función laboral. Ese es un problema. O sea, lo ideal sería que hubiese un organismo que a nivel nacional planificara el crecimiento o la demanda profesional. Antes, cuando no había universidades privadas, había algo que se llama un grupo de las universidades públicas y ahí había un, cada cinco años hacían un programa para determinar cuántos abogados se necesitan en los próximos cinco años, cuántos médicos se necesitan, cuántos ingenieros, cuántas enfermeras, etc. Pero, entonces, eso permitía atender las necesidades y no generar muchas expectativas de los jóvenes que después es frustrante. Si alguien, todos sabemos, hasta un drama que significa que alguien estudie cinco años en una profesión y con todo esfuerzo y pagando, en el caso de las privadas, pagando, y después no encuentre fuente laboral. Pero sí, la educación universitaria privada tiene que existir, pero las necesarias, no una invasión de oferta universitaria privada como es la que ocurre en el país ahora. Muy bien, don Félix, ya prácticamente en la recta final de este programa, tras las huellas de la historia, no se asuste. Le voy a hacer una preguntita que siempre a los invitados se las he formulado, pero no se vaya a asustar. ¿Cómo quiere que se le recuerde? Ah, hombre, no, no, hombre, yo no tengo, qué sé yo, delirios de grandeza ni nada de eso, nada, muy alejado de mis preocupaciones de eso. Y tampoco soy muy partidario, por eso me alegro que ahora último ya no ponen placas en las carreteras, porque aquí había un vicio de que toda la gente quiere perpetuarse en una plancha, en una placa metálica, y salga don Fulano y tal, don Fulano, don Fulano, hicieron este galerón. Eso no, 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 mire, sinceramente don Franklin no, yo creo que fue un buen educador. Ok, nada más. Insignia educador. ¿Está bien de salud, don Félix? Gracias a Dios, ahí cuidándonos siempre, cuidándonos mucho, y yo digo que con la ayuda del señor, con la ayuda de mi señora en la casa, y con los médicos, ahí está, mantener la salud. ¿Un día en la vida de don Félix? Bueno, yo, ahora que estoy pensionado, porque cuando estaba en actividades, bueno, era una actividad incesante, porque yo trabajaba en la nacional de lunes a viernes, y en la UNED de sábados y domingos cada 15 días, entonces había que levantarse temprano, y bueno, era una actividad como todo ciudadano, joven, o en día activa. Pues ya, a partir de pensionado, ya me he quedado más tranquilo, en el sentido de mantener el programa radial, frecuentemente voy a la asociación de escritores, ahí colaboro con la asociación de escritores de Pérez de León, a veces de la Universidad Nacional, voy a las actividades que hay ahí, me mandan las programaciones a veces, y entonces yo asisto, yo me levanto tarde, porque eso quedó de la costumbre chilena, digo yo, porque en Chile, la gente, por el clima y por las cuatro estaciones muy marcadas, ocurre que la gente se levanta más tarde que aquí, y aquí la gente a las cinco de la mañana ya está todo el mundo en la actividad, allá no, allá la actividad comienza a las siete de la mañana, y algunos entran a trabajar a las ocho, otros a las nueve, entonces van terminando tarde, y qué ocurre, en la noche la gente come su comidita a la noche como a las nueve de la noche, ¿Ah, sí? Entonces eso hace que la gente se duerme a partir de las once de la noche, incluso, a mí me pasa que yo me duermo entre las once y las doce de la noche, porque me estoy quedando revisando los periódicos, viendo algunas noticias ahí en la televisión, en los canales internacionales, a veces uno ve la televisión española, que tiene muy buenos programas, pero sí, nunca me duermo antes de las once de la noche, eso significa que me levanto un poco tarde, me levanto, digamos, siete, siete, me levanto siete, siete y media, a veces hemos quedado conversando mucho en la noche, hasta las doce, hasta las ocho de la mañana. Hoy me di cuenta. Don Félix, ha sido muy amable, sinceramente, de parte de Televisora del Sur, Canal 14, el eterno agradecimiento por aceptar esta conversación que hemos sostenido. Muchas gracias, don Franklin, y un saludo a los televidentes de Canal 14. Canal 14 ha cumplido un papel muy importante, y Canal 14 es muy cercano a la comunidad, esa es una virtud que tiene el canal que usted dirige, es muy cercano a las comunidades, muy cercano al cantón, y eso es algo que no es usual en los canales de televisión. Gracias, don Franklin. Encantado, don Félix, muy gentil, muchas gracias, estamos a la orden. Hemos conversado aquí en Televisora del Sur, Canal 14, en este programa Tras las Huellas de la Historia, con el profesor don Félix y Riveros Morales. Por su atención, gracias, que Dios bendiga sus hogares. Saludos, adiós. Muy amable don Félix, muchas gracias, don Franklin. Tras las Huellas de la Historia, personajes, vivencias, anécdotas.